En el marco del Día del Bombero, el presidente Mauricio Trejo reconoció la dedicación y valentía de los bomberos en San Miguel de Allende, subrayó el invaluable trabajo que la Asociación de Bomberos y Paramédicos realiza, al ser un grupo ejemplar que trabaja en mantener la paz y la tranquilidad en el municipio. Felicidades a todos los bomberos, así como se celebra con gran importancia el Día de la Independencia, el Día del Descubrimiento de América, así como se celebra cada uno su cumpleaños y que son días mayúsculas, mayúsculos, yo creo que celebrar el Día del Bombero es un día sumamente importante, sumamente importante porque ya lo dijeron aquí, son los héroes sin capa que todos los días están al pendiente para arriesgar su vida por nosotros y lo hacen de manera voluntaria. No puedo evitar nostalgia al ver tantas cámaras, al ver reporteros y fotógrafos, no puedo evitar sentir nostalgia por nuestro gran amigo, el negro Moya, que se nos adelantó y aunque no tiene nada que ver con bomberos, tiene que ver con parte de la sociedad, con parte de un sanmiguelense. Y así somos los sanmiguelenses, somos uno solo, sin importar nuestros orígenes. Faltaste negrito pero estás presente. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.